Así es, este diciembre fue muy productivo para nosotros porque Esplendimiento 2.0, Red de Jóvenes Innovadores, nos dieron un reconocimiento por logros alcanzados en el 2021. Seguimos con este Toritán y donde recuerdo muy bien que ese día me llega una invitación. Empecé a contactar a varios compañeros, por aquí un saludo a Carolina Leal, una de las grandes compañeras que nos postuló a este mal nuevo evento en una gala. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Ese día fue una recepción, una acreditación muy concreta, fue exactamente en la ciudad de Caracas, en GDC, gobierno de distrito capital, en una de las puertas de la entrada principal fue la acreditación. Hubieron otras organizaciones juveniles también presentes. El evento fue en el Teatro Principal de Caracas, donde fuimos citados a las 10 de la mañana, hasta las 12 de la acreditación, y allí nos tocaba ir a los sitios correspondientes, como pueden ver varias fotos, hubo actos culturales, dieron unas palabras cada una de las autoridades presentes. Para satisfacción de nosotros, que hicimos bastante fuerza en las redes sociales, fue porque no nos esperaban que justamente el día que nos llega la invitación nos pedían una foto. Una foto con muy corriente, sin camisita, papá, listo, la mandé. Porque como uno está montado en muchas dinámicas, no entendía el para qué nos estaban pidiendo la foto. Pues créanme, ese día entendí para qué era la foto. Había una pantalla enorme que decía Gala de Juventud y Deportes 2021, en ese momento que empiezan a llamar nombre por nombre para crear los reconocimientos, y vemos que está mi foto, y la organización para nosotros fue excelente. Compartimos con muchas personas que esperamos mucho tiempo, que no nos conseguíamos empezar con las dinámicas internas de cada organización, pero, esto quiere decir que en 2022 se viene súper recargado. Así que, en interés de todo lo que pueda pasar por las redes, después de allí, dieron unas palabras al jefe de gobierno, que es Naum Fernández, en apoyo a toda la juventud, y a todos los deportistas presentes, y bueno, fue para nosotros excelente. Y bueno, hasta el momento vamos a ver esta historieta en aquí, porque viene por ahí una segunda parte con más detalles, una recopilación de algunas cosas que no puedo decir en este video. Así que, saludos a quienes emprendedores, desde aquí, donde celebramos nuestras victorias y seguimos adelante.